Hola de nuevo, qué gusto saludarlos en Alodoc, el espacio que hemos reservado para hablar de salud y de bienestar, y como todos los martes para hablar de salud oral. ¿Por qué se caen los dientes? ¿Por qué es importante reemplazarlos? Implantes dentales, el tema que elegimos hoy para conversar con ustedes en Alodoc. Bienvenidos. Implantes dentales, el tema que elegimos para conversar hoy en Alodoc, por qué se caen los dientes, por qué es indispensable reemplazarlos. Vamos a hablar entonces con un especialista para que nos aclare todas estas inquietudes. Él es el odontólogo Juan Fernando Arboleda, nuevamente bienvenido, gracias. Buenas, ¿cómo estás, Diana? Qué gusto tenerlo por aquí. Muchas gracias. Bueno, doctor, comencemos por lo básico. ¿Por qué se caen los dientes? Bueno, los dientes se caen por diversos motivos. Si un diente se cae solo, es por enfermedad. Definitivamente un diente de adulto, pues un diente permanente, si se cae solo, es porque hay una enfermedad periodontal generalmente. La enfermedad periodontal es la enfermedad de los tejidos o los órganos de soporte del diente, que son el hueso y el ligamento periodontal. Entonces, si esto está enfermo, acompañado de una gingivitis o inflamación de la encía, entonces el diente puede sufrir un aflojamiento y la consecuente pérdida del diente. O trauma, se pueden perder los dientes también por trauma, una caída, un accidente, un golpe con algún objeto contundente. Durante la masticación se pueden producir de pronto en dientes que están bastante restaurados o aquellos que, coloquialmente hablando, tienen calzas muy grandes. Se pueden fracturar y se fracturan de manera tan grande que es una fatalidad para el diente y hay que extraerlo. Entonces, los dientes se pueden caer o perder de diferentes maneras. ¿Tiene algo que ver la edad, doctor? No, definitivamente los dientes, así como todos los órganos y las partes de nuestro cuerpo, deben durar toda la vida. Están diseñados para durar toda la vida. O sea, uno ve que los adultos mayores, nuestros adultos mayores, tienen menos dientes que los jóvenes. Pero es producto de pronto de alguna historia adversa que hayan sufrido durante su vida, de pronto descuido durante su etapa de niñez o primera juventud, adolescencia. Eso puede hacer que de pronto no hayan tenido la oportunidad de tener acceso a sistemas de higiene oral adecuados o odontología moderna y puedan llegar a tener enfermedades que hayan dado con la pérdida de los dientes, como la caries y la enfermedad periodontal. Pero la edad no sería un impedimento para mantener los dientes hasta el final de nuestra vida. Pero se toca un punto importante y es la tradición. Entonces, los adultos mayores pueden tener, digamos, algunos espacios grandes en, digamos, que en su dentadura porque en ese entonces no se utilizaba reemplazarlos. Diente que se caía, diente que se perdía, ¿no? O diente que se enfermaba, diente que se sacaba y así se quedaba. Sí, se encuentran personas que han pasado muchos años de su vida con grandes espacios, pérdidas de los dientes y esos espacios se complican mucho porque se produce un desbalance muy grande. Eso lo llamamos nosotros colapso de mordida. Los dientes vecinos a esos espacios comienzan a migrar hacia el espacio y comienzan a sufrir de un volcamiento. Ese volcamiento hace que se pierda el nivel normal de la mordida o la oclusión y es bastante complicada la rehabilitación de ese tipo de problemas ya avanzados. Si un diente se pierde, hay que buscar reemplazarlo lo más pronto posible, bien sea o con una prótesis removible o con una prótesis fija. Y la removible puede ser temporal, digamos. El paciente no tiene en ese momento el dinero suficiente como para ponerse un implante o para ponerse una corona, etcétera. Entonces puede ponerse algo transitorio, algo bonito, que funcione también, que no cueste mucho dinero y mantener esos espacios hasta tanto el paciente tenga la posibilidad económica, tiempo, distancia, etcétera, de hacerse un tratamiento adecuado. Bueno, pero vamos a entrar en materia y la recomendación hoy es hacerse los implantes dentales, ponerse los implantes dentales. ¿Cómo funciona entonces este procedimiento en caso de pérdida de un diente? Bueno, un implante, lo voy a decir así coloquialmente para que la gente nos comprenda porque lo confunden mucho. Un implante dental es un dispositivo mecánico, es un tornillo físico que se pone dentro del hueso donde se perdió un diente o más dientes para anclar de ahí una prótesis fija. A veces una prótesis removible también. Pero un implante básicamente es un tornillo de titanio recubierto con un material biocompatible que hace que se pegue el hueso y entonces de ahí se puede anclar para reemplazar uno o más dientes. Eso es un implante dental. Bueno, pero entonces ¿cuáles son las alternativas que se ofrecen hoy en día en la actualidad para estos implantes? Bueno, hay implantes unitarios, o sea, implante por diente o implante corona. Se perdió un diente, de pronto tenemos una ausencia de un dientecito aquí adelante que nos afecta la funcionalidad y la estética. En esa zona se pone un implante, se deja cicatrizar, nosotros lo llamamos oseointegración. Eso dura unos meses y después se destapa y se pone la corona y queda muy natural y muy funcional. Ese es unitario, hay implantes que sirven para anclar otro tipo de prótesis más grandes como prótesis de tipo total, digamos que faltan todos los dientes en la parte superior o en la parte inferior de las dos. Entonces se colocan varios implantes en la parte del hueso, en la mandíbula o el maxilar y sobre esos implantes se hace un sistema de conexión que nosotros llamamos barra, puede ser maquinada o colada, casi siempre en titanio, y eso, sobre esa barra se pone una prótesis que incluye todos los dientes de la boca. Esa es una prótesis fija que nosotros llamamos híbrida. Entonces ya no es implante a diente, porque serían 14 dientes o implantes superiores, no sería muy fisiológicamente viable, sino que se ponen un poco menos, depende de la cantidad que se pueda poner, la disponibilidad de hueso que tenga el paciente, estructuras anatómicas, etcétera, y se pone la prótesis atornillada físicamente sobre estos implantes, sobre esta estructura. Eso se llama una prótesis híbrida. ¿Y ese tipo de prótesis, doctor, qué tan efectiva es y cuánto tiempo podría durar el paciente? Normalmente un implante, las casas comerciales que fabrican y comercializan los implantes dentales de buena calidad, garantizan los implantes de por vida. Normalmente un implante, si no tiene alguna enfermedad o trauma, el paciente, debe durar toda su vida, el implante debe durar toda su vida. Lo que no dura toda la vida probablemente es lo que está anclado ahí. En algunas ocasiones las prótesis, por el desgaste de la masticación, etcétera, pueden sufrir de desgaste, obviamente abrasión y todo lo demás, fracturas, etcétera, porque son materiales acrílicos, de alguna manera pueden sufrir algún tipo de desgaste, entonces esa prótesis se puede cambiar, pero los implantes se quedan ahí. Entonces volvemos a usar los mismos implantes y cambiamos una prótesis y ponemos otra. Doctor, ¿los implantes necesitan mantenimiento? ¿Hay que estar visitando al odontólogo frecuentemente? No tan frecuentemente. Un implante, si se le hace una ingeniería adecuada a la prótesis que llevamos sobre el implante, normalmente el implante tiene una biocompatibilidad muy alta y se mantiene muy sano en la encía, pero obviamente hay que tener cuidado de que no acumule cálculo, porque el zarro o el cálculo dental también se acumula en todo lo que está saliendo de la encía y los implantes tienen aditamentos que salen de la encía, o sea, son prominentes, entonces se pueden llenar de cálculo alrededor, esos tipos de aditamentos se pueden limpiar, entonces hay que hacerles un mantenimiento como se le hace a los dientes naturales, normalmente ir donde el odontólogo cada seis meses o cada año, hacerse una limpieza o un mantenimiento, a veces se hacen o se recomiendan radiografías para saber el estado de la integración del implante con el hueso, pero normalmente es parecido al mantenimiento que se hace en una dentadura natural. Bueno, doctor, lo invito a que revisemos esas ventajas que tienen los implantes dentales, también para que nuestros televidentes las conozcan, y de pronto tomen decisiones importantes luego de ver este programa en Alodoc. Vamos a revisarlas, algunas de ellas son las siguientes, es la opción más segura, la prótesis va unida al hueso y no a otros dientes. En cuanto a seguridad, si ya lo hemos mencionado también, es ir más a la fija, por decirlo, de alguna manera coloquial. Y ya tiene una cosita que quiero anotar. Claro. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones cuando el paciente tiene una ausencia de un solo diente y antes no teníamos la posibilidad de poner implantes porque no estaban desarrollados adecuadamente, todavía era muy primitiva la tecnología o la técnica de los implantes, entonces utilizábamos, digamos esto, dos dientes y aquí me falta uno. Entonces utilizábamos un tallado aquí y un tallado aquí para reemplazar este y quedaba un voladizo sostenido de dos. Entonces sacrificábamos biológicamente dos dientes para reemplazar uno. En ese sentido, la ventaja del implante es que no toco estos dos dientes y en esta zona pongo un implante y una corona y estos quedan intactos. Y en cuanto a costos, tres coronas valen casi lo mismo que un implante y una corona. Entonces es una gran alternativa para reemplazar un diente en ese caso. Muy bien. Evita la pérdida ósea al conservar la función sobre el hueso, lo que usted nos acaba de explicar. Completamente. Básicamente es lo que sucede. La sensación masticatoria es similar a la de un diente natural. Es similar, el paciente no siente la diferencia en que si lleva un implante o lleva un diente natural, se sienten igual. Maravilloso. Tiene mayor duración, con tasas superiores al 90% en periodos de 20 a 30 años. Incluso usted decía que están diseñados para que duren el resto de la vida. Una corona sobre un implante puede tener una mayor duración, de hecho lo hace, que una corona sobre un diente natural o sobre una raíz natural. Porque la raíz natural no queda inmune a la caries o a la enfermedad periodontal. En cambio, el implante, al implante no le da caries. Y si hay un daño, pues la corona se daña, pero yo puedo quitar esa corona y volverla a atornillar en el implante una nueva. Entonces, en ese sentido, es cierto esa aseveración que hay ahí. De pronto hay un mito también, doctor, en cuanto a los implantes, y es que pueden de pronto generar un mal olor en la boca, una litosis. ¿Es solo mito? No, es mito, es mito. La boca puede tener mal olor con dientes naturales o con dientes artificiales. Otra ventaja, doctor. Se produce osteointegración, que es una unión directa a nivel molecular de la superficie de titanio del implante con el hueso. Lo que usted básicamente nos explicaba, pero en términos más sencillos. Sí, más sencillos. El implante es un tornillo, un tornillo de titanio que va recubierto con un material que es compatible con el hueso. Y el hueso, ese implante, si lo ves microscópicamente, tiene unas grutas como un... parece una piedra pomes, o sea, esa superficie. Y el hueso crece ahí y se mete dentro de esas trabéculas o dentro de esas cavidades y se produce la integración. Muy bien, doctor. Otra ventaja, el implante dental es fijo, cómodo. No hay piezas de las cuales preocuparse porque una vez se ha puesto, se ha colocado, seguirá funcionando bien. Hay que preocuparse por la ingenio oral, no más. Más que por el desplazamiento del implante. Muy bien, seguimos revisando las ventajas de los implantes dentales. Ausencia de dolor. En ningún momento del procedimiento se siente dolor ni molestia y en la mayoría de los casos el postoperatorio no es traumático. ¿Cómo es esta recuperación? Es como si el paciente no hubiera asistido al consultorio odontológico. El paciente bajo anestesia local se le hace la cirugía de implante, se pone su implante. Es una cirugía realmente muy cómoda, muy rápida, muy sencilla. Ahí hay tecnología muy bonita también, como en otras especialidades. Y normalmente el paciente no tiene ninguna sintomatología postoperatoria. O sea, no hay dolor, casi nunca, porque normalmente no es traumático. Es una cirugía muy limpia, es un procedimiento muy rápido, muy bien controlado y el postoperatorio es muy amable. Básicamente, casi nunca se les da medicamentos, se les recetan, pero casi nunca los consumen porque no los necesitan. Qué bien, otra de las ventajas entonces de realizarse los implantes. El mantenimiento, similar al de cualquier diente. Usted también ya lo manifestó. Ya lo dije. Preocuparse solo por una buena higiene. La higiene oral y el mantenimiento igual como si tuviéramos nuestros dientes naturales. Cada seis meses, donde el odontólogo. El implante dental es mucho más sencillo a la hora de mantener una higiene bucodental correcta. Por lo que usted también mencionó, no le da caries. No le da caries, pero tampoco nos podemos descuidar porque hay otros tejidos que se van a ver afectados. Si tenemos placa bacteriana acumulada, nos va a doler la encía, vamos a tener mal aliento y se va a ver feo también, mal. Pero es más cómodo, obviamente. Hay menos preocupaciones a la hora de tener un implante. Bueno, doctor, pues hacemos una breve pausa y ya regresamos para seguir hablando de implantes dentales hoy en Alodoc. Ya nos vemos. Regresamos a Alodoc. Estamos hablando hoy de implantes dentales, porque es importante. ¿Y cuáles son esos tratamientos posibles que lo hacen una realidad, doctor? Hay personas que de pronto a usted le ha pasado en su consultorio, que las ha recibido y que prefieren reemplazarse sus dientes naturales por implantes. ¿Esto se recomienda? ¿Esto podría hacerse? A pesar de todo lo que hablamos ahí, que un implante tiene ventajas, comodidades, etc. Un diente natural es natural. O sea, un implante dental es un agitamento artificial que se utiliza en casos extremos, radicales, cuando tenemos que reemplazar uno o más dientes que se hayan perdido. Pero si tenemos nuestros dientes en boca, los tenemos sanos, de pronto un poco restaurados, de pronto un poco feitos, porque la gente dice, bueno, me han hecho un montón de calzas y mire cómo los tengo. Pero todavía están bien, están sanos y los ha sabido mantener a través de toda su vida. Es mejor tener ese diente natural que un implante. Bueno, doctor, y si queremos mejorar la apariencia de ese diente, entonces no vamos a recomendarlo reemplazar por un implante, pero entonces, ¿qué puede hacer? Los implantes, como todo lo odontológico y médico, tienen indicaciones. Las indicaciones son las que nos permiten a nosotros, dentro de un rango que nos da el diagnóstico, saber en qué punto ya necesitamos un implante o no. Definitivamente, decirle a un paciente que llegue y me diga, sáqueme todos los dientes y póngame una caja de dientes o una prótesis sobre implantes, porque es que me da pereza lavarme los dientes, pues yo le enseño a lavarse los dientes mejor, porque realmente sería mutilante, dispendioso, costoso y probablemente entramos en la parte de... siempre tenemos un porcentaje de fracaso, ¿cierto? En todos los tratamientos médicos y odontológicos, pero ese porcentaje de fracaso, si tienes los dientes naturales, no existe, pero si yo los voy a sacar para ponerle unos implantes, entonces estoy arriesgando un porcentaje de éxito y de fracaso que de pronto va a dar al traste con la expectativa que el paciente tiene. No se recomienda, un paciente que tiene sus dientes naturales, déjese los naturales. Y si se pueden restaurar y mejorar, hay miles de técnicas espectaculares para mejorar ese aspecto antes que pasar a un implante. Bueno, doctor, lo invito a que contestemos las preguntas de los televidentes en la consulta. Escuchamos. Buenas, mi nombre es Juanita Santrella. Quiero saber si un implante es doloroso para el paciente. ¿Un implante es doloroso para el paciente? No duele, definitivamente no, no hay nada más que anotar, ya lo dijimos ahorita. Sí, sí, hemos mencionado. Es cómodo, es seguro, es rápido, es para toda la vida el implante, no la restauración sobre el implante, y realmente no tiene por qué doler. Muy bien, otra inquietud de Televidentes, adelante en la consulta. Hola, mi nombre es Yurani Mora y quiero saber si cualquier persona se puede hacer un implante. Como en todas las indicaciones. ¿Cuáles son los requisitos entonces? Bueno, todas las personas se pueden hacer implantes. Sí. Hay unas indicaciones específicas, no hay un rango de edad específico, pero hay limitantes, limitantes físicas, biológicas, médicas, pérdida de hueso muy grande, pero así y todo, hay técnicas de cirugías con implantes que permiten realizar restauraciones sobre implantes en pacientes que tienen situaciones bastante adversas, pero el implante es para todo el mundo. Básicamente no hay un rango de edad específico. Bueno, doctor, hablemos de la efectividad, porque usted mencionó de pronto un porcentaje pequeño, pero puede haber fracaso. ¿Qué tan efectivo es el implante dental en porcentaje? Bueno. Y entonces el fracaso, pues, ¿por qué se daría? Bueno, el implante dental, si está correctamente indicado, debe tener un índice de éxito muy alto, cercano al 100%, pero en algunas ocasiones los implantes pueden sufrir enfermedades post o infecciones post-operatorias que dan con la pérdida del implante, ¿cierto? Entonces ese implante se retira, se espera una cicatrización y se vuelve a poner otro implante, pero normalmente un implante tiene un porcentaje de éxito muy, muy alto. Hoy en día es muy poquito lo que fracasa. No podría decirte un porcentaje específico, porque dependería exactamente de cada caso particular. Bueno, doctor. De las indicaciones. Y en 30 segunditos, las recomendaciones entonces, la invitación para acceder a estos implantes. Si un implante está bien diagnosticado el caso y hay una pertenencia adecuada en el tratamiento, el implante es un tratamiento odontológico restaurador, rápido, seguro, indoloro, y una persona puede acceder a él de manera tranquila y confiada, no hay ningún problema. Bueno, doctor, pues gracias nuevamente por su compañía, por su conocimiento, por compartir esa información. Ustedes también me imagino que siguen ahí muy conectados, aprendiendo acerca de implantes dentales y de esta posibilidad que, digamos, está abierta para todo el público, porque estamos con los realmente especialistas en el tema. Ellos son odontos y por eso Heidi Sánchez, representante de Marca, viene a hablar con nosotros. Bienvenida de nuevo. Hola Diana, ¿cómo estás? Telediente, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por permitirnos entrar a sus hogares con información vital para el cuidado de la salud oral. Te tengo una pregunta, Diana. Ay, pero no me vas a acorchar, Heidi. Y para ustedes, por favor, contésela ya. ¿Cuál consideras tú que es uno de los mayores placeres de la vida? ¿Comer? Aparte del cajero, que me lo dijeron detrás de cámara los chicos, escuchar el cajero, ¿válido? ¿Comer? ¿Comer y estudios científicos hechos al ser humano identifican el placer de comer como el mayor de todas las personas? No solamente por lo que es el gusto y el deleite de diferentes, para la vista, ver un plato súper rico, el disfrute, sino lo que implica entorno familiar, el compartir con una persona. O no me dices tú que cuando te están conquistando lo primero que hacen, vamos a cenar. Claro, por supuesto. Pues lamentablemente, hay personas que no pueden darse ese gusto o no pueden disfrutar de ese placer, Diana. Y muchas veces es por desconocimientos. Y si usted es una de esas personas que está ya sentado en el televisor, que vio la nota completa y dice, pues sí, sabe que sí, como que sí es, pero no ha tomado la decisión, pues déjeme decirle que el momento es ahora. Llegó el momento de tomar la decisión, marcar a una línea única, 444-0062. Y le voy a contar por qué. Los pacientes, no hablemos de los pacientes, Diana, todos. Tenemos la mala costumbre de posponer todo. Así es. Mañana lo hago. Es muy cultural, pero es muy cierto. Después lo hago y aplica en todo. Si es un paciente joven de limpieza, cuando tenga tiempo, la hago. Si es un paciente que quiere verse los dientes lindos, sí, me lo voy a hacer, pero más adelante. Si es un paciente de prótesis, también lo pospone. Y el posponer esos pacientes, lamentablemente en odontología, es muy delicado. Porque ese tratamiento, que era muy sencillo, se puede volver muy complejo. La molestia, y nos pasa todos los días en el consultorio, el paciente llega con una molestia a este lado, Diana. Y como que acá. Otro día, llega por acá. Cuando el paciente realiza el tratamiento, ya lo que era una simple caries, se volvió una endodoncia o una endodoncia muy compleja. Entonces, pacientes, no, posponga. Llame, 444-0062. El momento de tomar decisiones para la salud oral, para el bienestar, para poder compartir, para poder aceptar invitaciones. Y ojo de excusarse con el tapabocas, porque el tapabocas, dentro de poquito, con el favor de Dios, sale. Así es, es nuestra mejor carta de presentación. Sonreír, conversar, comer. ¿Qué le parece si miramos unas imágenes del antes y del después? O sea, también se las compartimos para que miren cómo cambia una persona en su apariencia, su carta de presentación, como ya lo hemos dicho, su sonrisa, su manera de expresarse. Esto es bien importante. Diana, y es que no solamente cambia la parte física, se nota el cambio, es que no solamente se nota el cambio, es lo que representa para los pacientes el sentirse bien, el sentirse cómodo, la seguridad que recobra con una buena salud oral. Los pacientes están en el consultorio, Diana, y dicen, me voy a cambiar la prótesis dental y lo posponen. Y hay algo que es súper delicado en esto, Diana, es que cuando los pacientes no lo hacen en el momento cuando lo van a hacer, ya es difícil que la prótesis le quede igual porque los tejidos cambian. Claro que se ha avanzado el problema. Exactamente, y cuando un paciente ha perdido las piezas dentales, Diana, sobre todo los pacientes adultos, ese huesito sigue sufriendo un proceso de reabsorción. Cuando lo reemplazan en el momento, maravilloso, pero así lo reemplazan y tenga una prótesis dental, debe tener siempre la prótesis dental adecuada para que esté adherida a ese tejido. Hay pacientes que dicen, no, es que yo voy a esperar para hacerme unos implantes dentales, por ejemplo, y no cesa en el cambio de la prótesis dental. Paciente, usted sigue posponiendo mañana para después y cuando vaya a hacerse los implantes por tema financiero o por tiempo, ya no va a poder hacérselo, Diana. Vamos a escuchar el testimonio. ¿Pueden hacérselo en el momento que quieren? ¿De alguien que se pudo hacérselo? ¿Qué le parece? Le invito a mirar. Anteriormente yo sufría mucho con las prótesis porque se me caían, me maltrataban, tenía que ir con el odontólogo constantemente a que me lo rectificara y todas las cosas, se me caía. Bueno, y por último me dijeron de odontos. Odontos fue la solución perfecta. Vine de la doctora Tatiana, ella muy formal me atendió y me dio el presupuesto y me acudí a él. Una prótesis que estoy demasiado contento y puedo sonreír, ahora puedo comer perfectamente sin maltratarme la encía y doy testimonio de ello. Puede sonreír y puede comer, odontos es la mejor alternativa. 30 años de experiencia, más de 26 mil pacientes atendidos, no más miedos, no más excusas, tenemos oportunidades para que ustedes tomen la decisión. Por ejemplo, si usted es un paciente que necesita sus dos prótesis dentales, paga una prótesis dental y recibe las dos prótesis. Si usted es un paciente que tiene dientes naturales en boca, le faltan algunos y necesita una prótesis parcial flexible, tiene un 25% de descuento. Y si usted es un paciente que cree en la prevención y está completamente convencido que es la mejor alternativa, paga una limpieza y van dos personas. No más miedo, no más excusas. 444-0062, odontos, sobre todo humano, Diana. Muchas gracias, sobre todo humano, a ustedes por acompañarnos. Por supuesto, a ustedes también. Nos vemos en una próxima oportunidad en Aluduc. Aluduc.